Porque esas salidas rápidas y chingonas ya nos metieron en estos pedos. ¡Pogolo! Muchas gracias por esa donación que nos donó. Un dolarazo. Es como si fuera en persona. No sé a qué te refieres como si fuera en persona. Descansa, pato güino. Oye, es que eso tengo 21 años. Conseguí un trabajo que me paga bien. Y estaba pensando en mudarme y vivir solo como para madurar y ser más responsable. Pero creo que sería un gasto muy alto. Puede ser, viejo, pero... Quizás es un gasto muy alto, pero para ti. A no ser que... Puedes... Lo que te recomendaría es que ahorres. Este va a ser un hijo de puerca y se nota. Lo que te recomendaría es que ahorres. Ahorres y si te puedes armar un planecito todo guapo, todo cool. ¡Chingón! Me voy a morir. Me voy a morir. Bien todo, güey, Iván. Sí, ahorita, si la neta no ves utilidad o necesidad de irte a vivir lejos... Tómate tu tiempo. De hecho, te recomiendo ver el último video. Está chingón querer madurar, pero... Pues, por fortuna, una de las cosas que tenemos es que ya no es de a huevo madurar de golpe ni rápido. Entonces, ya no es así como que... No, 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 carnal. Si no maduras ahorita, este... Ya la cagaste. O sea, ya la cagaste. A chinga, no puedo... Oh, tío, no te puedes teletransportar. No te puedes teletransportar cuando una vez que te metiste a esta mina, no te puedes teletransportar.